Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar coma 17 maravillosas fotos de animales que crecieron juntos. Desde el nacimiento a la adolescencia hasta la edad adulta, es mejor crecer con un amigo a tu lado. Los amigos animales en las fotos de abajo han crecido juntos y compartido todo, mantas, juguetes, asientos de coche, camas e incluso comida, cuando se sentían generosos. Pero lo más importante, ellos han compartido sus corazones con sus mejores amigos. Mira más abajo para ver algunas de estas amistades entre animales tan lindas que te robarán el corazón. 1. Juniper el zorro y Mos el perro. 2. Mejores amigos para siempre. 3. Hermanos gatos, mejores amigos desde el primer día. 4. Hermanas gemelas Iris y Avis. 5. Casi la leopardo intán y el labrador. 6. Milo el golden y Stuart el conejillo de India son inseparables. 7. Pumpkin el mapache y su mejor amigo, Oreo, siempre han tenido un vínculo especial. 8. Hermanas y mejores amigas. 9. Tan cómodo. 10. Todavía mejores amigos. 11. Inseparables desde que pusieron los ojos el uno sobre el otro. 12. Osiris el perro adoptó a esta rata llamada Riff. 13. Viddy el erizo con su hermana, Charlie. 14. Bubba y Rue son inseparables. 15. Calle y Stuart tienen una fuerte amistad poco usual. 16. Peanut y Keva, entonces y ahora. 17. Tan unidos. ¿No puedes evitar sonreír con estas hermosas fotos? Los animales tienen una habilidad única a la hora de relacionarse sin importarse tamaño, forma o especie. 17. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden. Comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de video, es dotneuner dot com, com.